¿Qué tan difícil es tocar el contrabajo? Bueno, pasa algo muy parecido con el chelo. Y es que el contrabajo, depende de cómo lo quieras tocar, necesitarías mucha técnica. Y digo depende de cómo lo quieras tocar, porque existen dos maneras en las que comúnmente se suele tocar el contrabajo. La primera es con el arco, y la segunda es solo usando los dedos. Ok, ya sabemos que para tocar con un arco se necesita demasiada técnica y mucha práctica, pero definitivamente solo tocar con los dedos es mucho más fácil. Pero esto solo se suele hacer en el jazz y en géneros derivados del jazz. ¿Así que qué tan difícil es? Pues depende, si lo quieres tocar con arco es bastante complicado. Pero si lo quieres tocar solo con los dedos, podría llegar a estar al mismo nivel que tocar una guitarra. Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo. Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube. Si las escuchan les regalamos un michi, así que vayan.